En este caso lo que yo les voy a hablar es la crónica, que es uno de los géneros del periodismo que a mí me parece el más completo, más interesante y el que tiene más posibilidades de conectarse con la antropología, con la literatura, con el teatro, con la poesía, con una gran, gran gama de disciplinas artísticas y académicas. La crónica, como ustedes tal vez han escuchado, es un género que se dedica prácticamente a contar historias, a contar cuentos que son reales, que pueden ser verificados. Ese es el periodismo o ese es el tipo de crónica al que yo me refiero, al que me voy a estar refiriendo cuando hablemos. El periodismo es muy amplio, el periodismo tiene muchos géneros, tiene la noticia, que es lo predominante, que es el género que se usa para llenar los periódicos de información, la mayoría de las veces producida por los aparatos de comunicación social de los gobiernos, de las empresas y de las instituciones del poder. Entonces es un género para mí muy maleable, muy pervertido y sobre todo en países como el nuestro, donde no hay una verdadera libertad de expresión. Entonces frente a este problema que tenemos los periodistas en general, en un país como este, donde la noticia no está nutrida por la realidad o por lo que los reporteros investigamos y vemos, sino por lo que dictaminan los aparatos de comunicación social del poder, es muy frustrante hacer periodismo en estas condiciones. Y ahí es donde surgen otros géneros, está la entrevista, está el reportaje, están otros, pero para mí, y el que hablaremos en este caso, el de la crónica, es el que puede generar, desde mi punto de vista, una mayor fuerza y una mayor penetración con la sociedad. Los periódicos, como ustedes pueden notar, reproducen la misma información prácticamente todos, o sea, si ustedes mañana hacen el ejercicio de comprar tres o cuatro diarios nacionales, van a revisar que el 80% de la información es la misma, a veces están con los mismos titulares o a veces hasta están idénticamente escritos, y esta coordinación que hay no necesariamente es una coordinación organizada día con día, sino que es estructural, que viene desde la enseñanza de la objetividad en las escuelas de periodismo, que lo cual es una mentira, la objetividad no existe, el periodista siempre tiene una visión, siempre tiene una intención en cada cosa que escribe, la objetividad es el pretexto con el que se busca uniformar la realidad. Yo me acuerdo que cuando era niño y leía periódicos, leía solo un periódico siempre, me gustaba desde niño leer periódicos, y un día, ese mismo día, compré otro periódico, o llegó otro periódico a mis manos, y me decepcionó mucho que tuviera las mismas noticias, que tuviera la misma información, los mismos temas, eso es algo que se mantiene hoy en día, como les explico, gracias a la búsqueda de un discurso común desde el poder, o sea, los medios, en lugar de buscar a la gente que no tiene vocero, a la gente que no tiene aparatos de comunicación social, está siempre circundando alrededor de estos aparatos, que como ustedes saben, gastan alrededor de 14 millones de pesos diarios en promover la imagen del gobierno federal. Estos aparatos de comunicación social controlan el periodismo, entonces, quiero nada más hacer esta aclaración para que tengamos en mente, el problema del periodismo es muy grande y es muy amplio, pero hay espacios y hay rendijas como La Crónica, que me parece que pueden ayudarnos en las condiciones en las que está el país a hacer periodismo o a escribir historias reales que tengan un cierto valor y que puedan burlar este problema estructural. ¿Alguien no está de acuerdo con esta visión como muy general? Solo para ir poniendo cosas en el mismo nivel, que tengamos todos un acuerdo mínimo. ¿Alguien cree que el periodismo en México y la nota informativa es resultado del ejercicio de la libertad de expresión plena? ¿Alguien podría explicar lo que es La Crónica? ¿Cómo entiende La Crónica, el género de La Crónica? Más allá de lo que acabo de decir. Bueno, en pocas palabras es una descripción de un hecho. Entiéndole un poco de literatura. De narración. La diferencia esencial que hay entre La Crónica y los demás géneros periodísticos, el periodismo es la síntesis informativa de un hecho que le importa a un sector de la sociedad. Eso es el periodismo. La Crónica lo que hace es narrar esos acontecimientos, no solamente informar. Cuando uno informa, pues puede ser muy limitado, muy escueto en su lenguaje. La Crónica, y ahí es donde tiene esta conexión con la literatura, la Crónica es necesariamente narrativa. Requiere esa voluntad de contar una historia. Yo no te voy a hablar, como ven, o sea, si volvemos al ejemplo de las notas periodísticas, si abrimos un periódico hoy en día, el lenguaje con el que están escritas es un lenguaje cuasi burocrático, político. Informó, señaló, aseguró. La Crónica tiene que romper con todo ese lenguaje y lo que hace es contar una historia de la forma más natural, más coloquial posible. ¿Por qué? Porque La Crónica trata de establecer un diálogo con la gente común. A diferencia de este periodismo del que hablamos, del periodismo, del diarismo, del día a día, que está buscando hablar con el poder. O sea, yo fui periodista de diario muchos años, desde los 15 años. He estado también en revistas. Ahora tengo varios años de ser independiente. Aunque ya no me gusta decir independiente porque el bronco medio choteó el término, ¿no? Pero bueno, soy independiente hace años. Entonces, yo he pasado por las diversas, cuando les digo esto, es porque he pasado por las diversas etapas en las que puede trabajar un reportero. Entonces, yo estuve en el diarismo y yo me di cuenta que era muy difícil en un género con el dato informativo poder contar algo. O sea, estaba yo supeditado a este lenguaje burocrático y a la ordenanza de la supuesta objetividad, que es una mentira, que es lo primero que tienen que eliminar cualquiera que quiera hacer periodismo. La objetividad no existe. Todos los textos tienen una intención. Todos los textos son subjetivos. Entonces, sí. Además, creo que en la crónica hay un poco más de investigación que en la nota. Es decir, hay que montar bien la historia para convencerlo. Ese es un muy buen punto del señor Gonzalo. Gonzalo, ¿verdad? Gonzalo, sí. La crónica, por lo menos en los términos en los que yo estoy hablando en esta plática con ustedes, requiere de una exhaustividad. O sea, hay algunos periódicos que manejan la crónica como una nota de color. Cuando el reportero ve que se cayó el diputado o se durmió y entonces ponen crónica porque hacen algo que es más bien una nota de color. Eso, como estamos o vamos a hablar en esta clase, eso no es una crónica. O sea, una crónica requiere esto que decía el señor Gonzalo. Requiere exhaustividad, requiere un conocimiento profundo de lo que vamos a hablar. O sea, yo en promedio para mis crónicas me tardo cuatro a ocho meses mínimo. O sea, si yo no paso cuatro meses involucrado en una historia, no puedo o no me siento con la capacidad de poder contar. O sea, yo no hablo una sola vez con los personajes y bueno. Pero ahorita que aclaremos o que veamos un poco a nivel general lo que es la crónica, les voy a compartir de manera muy rápida porque tenemos el tiempo encima, el proceso con el que yo trabajo, le he aprendido a trabajar una crónica y que quizás les puede servir a algo o ustedes lo pueden adaptar o pueden modificar a su realidad. ¿Alguna otra observación como esta que decía el señor Gonzalo de lo que es la crónica? ¿Alguien tiene una duda o quiere hacer una reflexión, comentario? Yo tengo una duda. ¿Hasta qué punto la ficción puede permear? O sea, he leído, he seguido por ejemplo algunas críticas que se han hecho a Kapuscinski, que es considerado el maestro de la crónica, pero ¿hasta qué punto ya la subjetividad puede entrar en cierto punto donde el escritor pone también un punto de vista o quizás incluso una parte de la historia que no conoce? ¿Qué tanto se vale esto en la crónica? Sí, a ver, voy a contestar con una anécdota y una pregunta. Hace unos años García Márquez fue a dar un taller a Monterrey. Yo soy de Monterrey. Pues el Gabo tuvo una vida de periodista muy, muy activa. No sé si todos lo saben, pero fue un periodista tremendo como periodista. Y en el taller sale el tema de una crónica que escribió sobre una crisis hidráulica en Caracas en los 50, si mal no recuerdo. Se llama Caracas sin agua, la crónica. Y es un retrato de cómo se vive durante varios días en Venezuela, cómo se colapsa la vida cotidiana por la falta de agua. Y digamos uno de los personajes principales es un ingeniero alemán que está ahí trabajando para una empresa venezolana. Ya con el Nobel y con todo lo que es el Gabo, dice ahí en el taller, ¿saben qué? El alemán no existe. Yo era el alemán. Pero no quería yo escribir un texto en primera persona. Entonces decidí usar a un alemán. Además me parecía que un alemán era como más contrastante, ¿no? Que son tan metódicos, cuadrados y de repente estar ahí en el caos y tal. Pero todo lo que está ahí, todo lo que se cuenta ahí, todo ocurrió. ¿Eso es una crónica o no? No sé quién, ¿pueden levantar la mano los que crean que es una crónica, lo consideren que es una crónica? Bueno, ustedes están de acuerdo con García Márquez y los que no levantaron la mano están de acuerdo con un humilde servidor que cree que eso no es una crónica. No, no es una crónica porque el periodismo tiene una búsqueda de revelar algo que es desconocido y de tratar de cambiar las cosas en la coyuntura. Es verdad, ese es uno de sus primeros objetivos. Pero el periodismo también es una herramienta para documentar la historia de las sociedades. Entonces el periodismo tiene que ser verificable. Y si alguien hoy en día quiere hacer un relato sobre las crisis hidráulicas en Latinoamérica y obviamente va a decir, bueno, pues si García Márquez tiene una crónica, pues voy a ir a buscarla y voy a buscar a ese alemán y a los familiares, se va a dar cuenta que no existe ese historiador. Entonces hay un problema y un colapso. Hay un pacto que se rompe. El periodista no puede inventar eso. Para mí hubiera sido tal vez válido al final decir, una postdata, el alemán no existe, en realidad era yo. Y ahí a lo mejor se lo haga. Pero obviamente lo que es una buena crónica, si hubiera sido reconocida como lo que es, que es un cuento, a lo mejor no hubiera estado a la misma altura. Era un cuento. Porque, ¿cómo trabaja un cuentista? Seguro ya vinieron cuentistas aquí a hablar con ustedes. Los cuentistas también trabajan a veces sobre la realidad muy directa y solo hacen modificaciones. Entonces, es muy pertinente la pregunta. No se puede inventar nada. No se puede inventar un personaje. No se puede inventar nada. Ahora, el problema de Kapuscinski. ¿Cuál es la controversia principal que hay con Kapuscinski? Kapuscinski es el gran reportero del siglo XX, un reportero con una visión humanista que cubrió más de 50 guerras. Un tipo, además, muy solidario con los desposeídos, los condenados de la tierra. Pero él trabajaba para una agencia de noticias, la agencia de noticias polaca. Y él mandaba notas todos los días de lo que estaba cubriendo. Entonces, después regresaba a Polonia y escribía sus libros. O sea, él evocaba lo que había vivido y revisaba sus notas y escribía sus libros. Entonces, hay incongruencias ahora que se han documentado por parte de uno de sus biógrafos, Artur Domoblaski, que es amigo mío. Porque no coinciden lugares donde él dijo que estuvo y entonces en esa fecha no se podía estar porque había unos reteres. Incongruencias. Pero, ¿qué pasa? Que lo que hacía Kapuscinski era un ejercicio de la memoria. O sea, y cuando uno hace memoria se puede equivocar. Yo les aseguro que si tú me cuentas, si yo te pido cuenta tu día de ayer, te puedes equivocar en varias cosas a la hora de hacer esa vocación. Ahora imagínate con cinco años. Entonces, el problema de Kapuscinski es un poco más complejo porque ahí la memoria puede traicionarnos, puede engañarnos y podemos terminar por ser imprecisos. Pero eso no tiene nada que ver con, o sea, lo que no se ha descubierto es que Kapuscinski invente personajes o situaciones, o sea, más bien imprecisiones a la hora de hacer esas evocaciones. Y eso es algo muy común. Eso nos pasa pues en el día a día y va a pasar también cuando quieran escribir una crónica. Insisto, como este es un taller que están teniendo de literatura, aquí seguramente otros maestros les han enseñado a activar su mente en función de la imaginación y la realidad. Aquí la imaginación solo te sirve para ir a investigar, para ir a buscar, pero no para escribir. O sea, lo que investigues y lo que encuentres es lo único que puedes escribir. Tu imaginación, en el caso de la crónica, la tienes que supeditar a la hora de pensar, de tener la idea, de hacer la inmersión, de estructurar. Ahí es donde puedes jugar con un montón de cosas en la hora de escribir el estilo, pero no en el tratamiento o en la invención de la historia, de la trama. Sí, porque eso no sería una falacia argumentativa, es un error de lógica a partir de una aprendizaje que es falsa. Son cuentos y pues sí, es otra cosa, eso es otra cosa, no son crónicas. No se puede inventar absolutamente nada. O sea, a mí me ha pasado que yo, no sé, hice una crónica de un pueblo y hay un señor, un pueblo colapsado por los Zetas, digamos, que no es fácil entrar. Y me acuerdo mucho de la mirada de un señor, pero yo apunté que era verde y luego el fotógrafo me dice, no le tomamos fotos, pero eran azules los ojos y puta, yo tengo que hacer llamadas para preguntarle al señor, oye, ¿de qué color tienen los ojos? Porque yo creo que eran verdes y el fotógrafo dice que azules. O sea, a ese grado de precisión tenemos que... Y un escritor pues no tiene ningún problema, los hace verdes o azules en función de cómo vaya armando su mundo, porque está creando un mundo a partir de la realidad. Lo que hace el cronista no es eso, lo que hace el cronista es tratar de transmitir el mundo que él experimentó lo más fiel posible. Nunca vamos a lograr conseguir esa fidelidad, pero sí buscar la transmisión lo más profunda posible. Entonces, yo tengo algunos comentarios muy generales de la manera en la que trabajo mis crónicas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o una pregunta más sobre esto? Yo trabajo mis crónicas en cinco etapas. Una que es la idea, que es como el momento de inicio del texto. La segunda, que es la inmersión, que es como ya meterte a investigar, a vivir cosas, a construir experiencias que te permitan poder después llegar a una tercera etapa, que es la estructura, que es el momento en el que organizas todo lo que tú viviste, todas las emociones, las estructuras. Y la cuarta etapa, que es ya escribir, que es como ahora sí la relación con el lenguaje. Ya tuviste tu idea, ya investigaste, ya organizaste todo lo que encontraste, y ahora sí viene ese momento como de jugar con el lenguaje a partir de lo que has conseguido. Y una quinta, que es la verificación, la precisión, o sea, revisar todo lo que hiciste. Entonces, hoy te vamos a ver en este lapso de tiempo que nos queda, cosas muy generales de cada una de las etapas. ¿Les parece bien o les parece que hablemos de otra cosa, del periodismo más general? O sea, ¿les sirve esto que sea un poco más concreto? Entonces, la idea. Yo tengo la experiencia de que mis textos empiezan siempre por una parte del cuerpo. O sea, a veces es una idea, a veces es un sentimiento, y a veces es como el coraje. Entonces, para mí los textos empiezan de la cabeza, del corazón o de las vísceras. Y uno tiene que identificar eso a la hora de empezar un proyecto, una crónica, porque como estamos hablando, son proyectos de meses. Yo cuatro meses es lo mínimo. He tardado hasta ocho años en hacer investigaciones. Entonces, es muy importante hacer toda una autoexploración al momento de empezar con un proyecto para saber exactamente cómo estamos empezando este proyecto, por qué lo estamos haciendo. O sea, yo... El 5 de junio de 2009, muchos de ustedes sabrán, hubo un siniestro en Hermosillo, Sonora, provocado por la corrupción de prácticamente todos los partidos, murieron 49 niños. Yo tengo un libro que escribí sobre eso, y el punto de partida de ese libro es obvio, es la entraña, es el coraje, lo que yo sentía. Eso hay que identificarlo. No necesariamente se puede hacer una crónica o un proyecto con la entraña, o sea, o con el corazón, o con la cabeza. O sea, en realidad tenemos que usar las tres cosas para poder llegar a terminar un proyecto así, pero sí tenemos que saber exactamente cómo estamos empezando a hacer esa historia, ¿no? O sea, es algo muy, muy, muy importante. Esta es una cita de John Berger, no sé si lo conocen como autor. Se lo recomiendo mucho a todos, a todos, a todos, a los antropólogos, a los economistas, porque es uno de los grandes narradores del siglo XX. Es un experto en arte que además ha hecho varias novelas sobre los marginados en Europa, también ha hecho ensayos sobre la mirada y la fotografía. O sea, traten de leer algo de él y les va a seguro estimular. ¿No tiene la presentación que nos pudieran compartir? Sí, yo se la mandé a Erra y que él se las pase a todos, ¿no? Yo creo entonces, cuando vamos a empezar un proyecto de crónica, que nos preguntemos estas cosas, o sea, el impulso, la densidad, la táctica y requerimientos específicos que tengamos. El impulso, desde mi punto de vista, es esto que les decía, de identificar qué es lo que nos está motivando para hacer esta historia. O sea, tengo coraje porque me mataron esos niños y yo voy a ser padre, que fue lo que me pasó a mí. Yo fui padre nueve meses después del encendio en la guardería. O sea, uno tiene que tener claridad de por qué está involucrándose en una historia como esta. Eso es muy, muy, muy importante. Eso es, obviamente tiene que haber siempre un intrío, un misterio. La otra cosa es mirar el tema de la historia. O sea, la historia siempre tiene un gran tema, ¿no? Aunque sea una crónica, un interespecialístico. Volviendo al ejemplo de la guardería ABC, ¿cuál es el tema de esa historia? Pues es la paternidad, es la venganza, es la corrupción. O sea, hay muchos temas, pero yo, ¿cuál es el que quiero escoger? O sea, ¿cuál es el que a mí me interesa esa historia? Pues en mi caso fueron esos tres. O sea, la corrupción, la paternidad, lo que significa ser padre, la culpa que significa ser padre y de repente no poder cumplir como padre. Que eso es algo que siente cualquiera. Buscar también lo universal que hay en la historia. O sea, aunque hagamos la historia de nuestro barrio, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, siempre hay algo que conecta con el mundo, ¿no? Decía Tolstoy, que pinta tu aldea y pintarás el mundo. Entonces, tenemos que estar claros también de qué cosa le podemos comunicar al mundo a partir de la historia de ese personaje, de ese evento o de esa comunidad donde estamos escribiendo. Algo también que funciona, de todas estas son cosas para que nosotros a la hora de salir a hacer la inmersión vayamos con más claridad. No salgamos nomás como, ah, se me ocurrió hacer esto y va. O sea, hay que hacer un pequeño espacio de tiempo para planear esa salida a investigar. Entonces, lo de la palabra clave también funciona como para que nos guíe. Y es una palabra que vamos a estar alerta de escuchar y de ir entendiendo y descifrando a la hora de hacer nuestro trabajo. Si alguien tiene alguna duda, me puede interrumpir con, por favor, para que no sea todo un monólogo y se vayan quedando con preguntas o comentarios. Otra cosa es que también tenemos que ser tácticos, o sea, pensar qué quiero hacer con esta historia. Quiero evidenciar al gobierno, quiero que la gente se dé, que abra los ojos, quiero que las mujeres actúen, quiero que la gente del pueblo, quiero que el mundo, me interesa, no me interesa que en México lo lean, me interesa que el mundo, o sea, tenemos que ser tácticos también en la planeación. Es decir, esta historia la queremos para que se lea fuera de México y se entienda. Por ejemplo, yo acabo de hacer un documental para Al Jazeera, que mañana, por cierto, paso el comercial, mañana se transmite en Al Jazeera, en varios países. En México no hay canal de Al Jazeera, pero se transmite por Al Jazeera Live, que es sobre la tortura en Oaxaca y en Monterrey. Y ese documental, ese proyecto yo lo hice pensando para un público internacional. Yo quiero que el mundo entienda fundamentalmente cómo está de normalizar la tortura en México, cómo prácticamente 8 de cada 10 personas que son detenidas son torturadas en México y lo vemos como algo normal, cómo sólo 14 personas en toda la historia de México han sido sentenciadas por tortura, 14 personas. Y seguro que cada uno de ustedes tiene o conoce una experiencia de tortura. Entonces, ese era mi objetivo. Mi objetivo era pensar en un público internacional y así diseñé mi historia. Y es lo que va a salir mañana a las 5 y media de la tarde de hora de México, por si quieren verlo. Entonces, tenemos que ser tácticos también, pensar en eso. Pensar en los diálogos con las tradiciones que nos pueden ayudar. O sea, uno puede decir, no, la literatura rusa es la que siento más conectada a esta historia porque es un drama muy humano, muy realista, muy existencial. O más bien es una tragedia griega porque cada cosa va ocurriendo y luego se viene algo peor y peor y peor y peor. Entonces, tenemos que también tratar de hacernos esa pregunta de qué tradición creemos que es la que conecta nuestra historia. Otra puede ser el realismo mágico. Hay muchas tradiciones. Cuando digo tradición narrativa aquí, soy muy amplio en el término. No soy un académico, un purista. Estoy pensando, estoy abriéndolo a cualquier cosa que nos remita a cada uno de nosotros a una tradición de lo que consideramos es el narrar, el contar. Pues es una tradición narrativa de la forma en la que mi tía o mi abuela me contaba esa historia. O la forma en la que mi papá me platicaba sus viajes cuando iba de joven por el mundo, por México. Y luego hacernos la pregunta también de cómo queremos contarla. Son preguntas. Todo este proceso es un proceso previo. No tenemos nada más que una idea. Una idea que ya detectamos que salió del corazón, de la víscera o de la cabeza. Y tenemos ahora unas preguntas que hacernos. ¿Cómo contarlo? Puede ser en primera persona o lo quiero hacer con una voz omnipresente o tal. Y son preguntas que luego se responden más adelante. Pero hay que tenerlas. Luego hay que tener como una serie de requerimientos muy específicos. O sea, no se puede hacer una crónica si no se tiene curiosidad. O sea, cualquier persona que no sea curiosa no puede hacer periodismo. No puede hacer una crónica porque esa es la primera exigencia. O sea, interesarse por el otro, por los demás. O sea, un misántropo no puede hacer... Puede hacer muy buena literatura. Hay muchos misántropos que son muy buenos escritores. Pero no van a hacer una buena crónica. Porque no van a poder interesarse realmente en el otro. La humildad es también muy, muy, muy importante. Y sobre todo en estos tiempos en los que los periodistas por toda esta mediatización, sobre todo de la televisión y demás, se convirtieron en figuras, ¿no? En figuras populares. Son personajes ya. Entonces, ahora hay muchos periodistas o referentes del periodismo que en lugar de preguntar, dictan cátedra. En lugar de escuchar, ellos hablan más que sus entrevistados. Entonces, la humildad es muy, muy importante como requerimiento específico. Reconocer que somos ignorantes de algo y que vamos por eso a preguntarle a alguien y queremos que nos comparta su testimonio, su sabiduría, su experiencia, su voz. Entonces, si uno no es humilde, difícilmente va a poder avanzar a la hora de hacer una crónica. Entonces, hay que preguntárnoslo, ¿no? Otra cosa también es el escepticismo. No podemos creernos fácilmente de todo. O sea, así como hay que preguntar y oír a todos los demás, hay que ser escépticos. Hay que ser escépticos hasta de lo que nosotros pensamos. Hay que cuestionarnos también eso. Tener esa naturaleza autocrítica. Bueno, es un oficio también de mucha paciencia, de mucha terquedad, porque la gente... O sea, uno no llega con la gente y la gente te da su confianza inmediato. O sea, a mí me pasaba en Oaxaca en el 2006. Cástulo era uno de los voceros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Y pues llegábamos un montón de periodistas. Y obviamente él, que estaba siendo la voz de un movimiento tan importante, tan fuerte, tan bello, hay que decirlo, él no podía interactuar tan fácilmente con cualquier periodista porque necesita hacer una cierta comunicación y entender. Entonces el periodista tiene que ser paciente para entender que la otra persona no tiene por qué abrirse y contarle todo lo que él quiere escuchar. Entonces hay ese ejercicio de paciencia. Hay que controlar el miedo, sobre todo en un país como este, donde ustedes que son defensores de derechos humanos y cualquier, y un abogado y cualquiera que busque la verdad en este país tiene un riesgo. Eso ya lo sabemos. O sea, eso lo sabemos. Entonces hay que aprender a controlar el miedo. El periodismo paranoico a veces perjudica más de lo que ayuda, me parece. Entonces tenemos que aprender a controlar el miedo, sobre todo en un país como este, donde es un riesgo buscar la verdad. Y no nada más para los periodistas, sino para mucha gente, cualquiera, una víctima, alguien que pierde un familiar o está desapareciendo un familiar y empieza a buscar la verdad, está en un grave riesgo. Eso es así en este país. Entonces hay que tener eso claro. Y para eso, y para arriesgarse, y para mantener a asegurarse, salud, para eso yo siempre he pensado que el cronista necesita una cierta resistencia psíquica, que hay gente que no la tiene. O sea, eso también hay que analizarnos. O sea, hay que saber si tenemos esa resistencia psíquica para no caer en la paranoia, para no terminar muy lejos de la verdad que queremos encontrar, por el miedo que tenemos, por la falta de riesgo que queremos. Entonces hay que preguntarnos si tenemos esa resistencia psíquica. También para aguantar las jornadas que se aguantan. Los periodistas aguantamos muchas jornadas. Estamos en lugares que son muy desagradables, en momentos muy desagradables, muy duros. Y todo eso me parece que no se puede aprender. O sea, ¿se tiene o no se tiene esa condición psíquica para poder afrontar? Hay gente que es muy emocional, muy, muy emocional. Esa gente difícilmente podrá escribir una historia de tantas que las que han ocurrido en este país recientemente, de masacres, de injusticias. Porque la sensibilidad, la emoción le va a terminar por ganar a la hora de entender y de narrar los hechos. Yo creo que es bueno empezar una historia haciendo un pequeño documento que yo le llamo proyecto de inmersión, donde yo explico en tres líneas como la historia que quiero hacer. O sea, yo quiero hacer la historia. Quiero hacer la historia de cómo los papás que perdieron a sus hijos en el siniestro de la guardería ABC salieron adelante pese a la injusticia que prevalece. Esa es mi sinopsis así de la historia. O sea, a lo mejor la tenemos en la cabeza, pero en serio que es bueno que hagan el ejercicio de escribirla. Les va a dar a ustedes más claridad. Y luego a la hora de estar usando los verbos concretos también se van a dar cuenta de muchas cosas antes de salir a investigar. Otra cosa que yo también trato de hacer siempre es una carta personal de por qué estoy escribiendo o por qué me interesa hacer esa historia. Eso me ayuda a mí para fortalecer esto que les decía al principio, de averiguar de dónde estamos haciéndolo. Pero también ayuda en otro sentido un poco más práctico, que es el de que cuando uno llega con alguien a entrevistarlo, pues a veces la gente desconfía, ¿no? Y saber tú por qué quieres, tú eres un buitre, te interesa mi historia, ¿por qué? Entonces, una manera de lograr establecer una mejor comunicación es compartir esa carta personal donde uno cuenta, donde ya es una elaboración más personal de por qué está haciendo esa historia. Y eso ayuda muchísimo. A mí me ayuda un montón porque la gente ya entonces establece otro tipo de comunicación contigo, ¿no? Luego, pues hay que también saber cuánto tiempo le vamos a poder dedicar al proyecto. O sea, un mínimo de tiempo. Saber los límites que tenemos de tiempo. Pues hacer toda esta búsqueda de antecedentes y referencias. archivar información, hacer un archivo mínimo, ¿no? Una base de datos con información. Hay quienes dicen que los cronistas no investigan, a diferencia de los periodistas de investigación, que un cronista todo lo resuelve escribiendo. Y eso, pues, es una falsedad. Aunque tiene razón en cierta parte porque hubo una moda, como en todas las modas, hubo una moda de la crónica. Entonces, que cualquiera se sentaba a escribir algo que le tocaba ver y vivir, pero no hacía como esta rigurosidad de investigar, de corromorar, de ir, de hablar, de entender, sino que con las herramientas literarias buscaba contar una historia que no necesariamente tenía todo el trabajo de inmersión y de investigación que se requiere. O sea, para mí, el periodista narrativo o el cronista tiene que investigar igual o más que un periodista, digamos, de investigación clásico. La diferencia estriba, la gran diferencia estriba, en que el periodista de investigación va a escribir su pieza en un lenguaje cuasi jurídico, tratando de documentar a los poderes oficiales una anomalía, una injusticia, para que estos actúen. O sea, el periodista de investigación cree todavía en el sistema. El cronista, o por lo menos el tipo de cronista que yo soy, no cree en el sistema. Entonces, lo que investiga, lo que encuentra, mejor busque comunicárselo a la sociedad. O sea, desde mi punto de vista, el periodista de investigación, con ese lenguaje cuasi jurídico, busca que el poder actúe, que resuelva. Ahí tenemos la Casa Blanca, un gran, gran, gran ejemplo de periodismo de investigación. Pues en un país normal, donde hubiera democracia de verdad, una cosa como esa provocaría mínimo la caída del presidente y si no es que hasta su encarcelamiento. Aquí, pues, todo fue al revés contra los periodistas que lo hicieron. Aquí no funcionan las instituciones. O sea, para mí, por eso, yo hice también periodismo de investigación mucho tiempo, hace años, en ese sentido del lenguaje cuasi jurídico. Pero a mí no me interesa ahora tener un diálogo con el poder. No me interesa que mis crónicas de la guardería ABC o de cualquier otra que haya escrito, las lea un diputado, un senador o el gobernador y haga algo. Me interesa que la gente pueda entender esa historia en un lenguaje escrito de manera más amplia y que esa gente, además de informarse de lo que pasó en la guardería ABC, pueda reflexionar, pueda sentir lo que sintieron los padres, pueda reflexionar y eventualmente también actuar. O sea, el cronista busca entonces que sus textos dialoguen con la sociedad en su sentido más amplio, con la gente común, no con el poder. O sea, a mí no me interesa estar en ese juego del poder. Claro que es una función que vale la pena y que es una función que en países donde hay instituciones que más o menos funcionan, tiene mucho sentido hacer ese periodismo, que es contrapoder, que está buscando que mejoren todas las instituciones. Pero en serio, en un país como este, donde está podrido ya todo el sistema institucional, me parece un ejercicio ocioso. Yo por eso busco más bien la reflexión, la lectura de la gente común más que la del diputado. Y en el periodismo, a mí me pasó también, muchos colegas buscan como voy a hacer esta nota y vas a ver cómo se va a enojar el gobernador, cómo se va a enojar el fundamental. Y a mí me importa un bledo, porque no voy a centrar mi trabajo en función de un solo lector poderoso, sino más bien en un lector más amplio, más común, más parecido a la gente que me rodea en mi vida cotidiana como mi mujer, como mi madre, mis tíos, gente más cercana a mí, más en la lucha diaria. Entonces, eso es... ¿Entonces el cronista podríamos decir que está más cerca del historiador que del periodista? Pues cuenta historias, ¿no? Pero, ojo, el cronista tiene una intencionalidad y el periodista debe buscar cambiar las cosas también con su historia. Lo que yo estoy diciendo es que no tiene que estar enfrascado en una lógica de narración, de narrarle al poder lo que está pasando para que el poder actúe y cambie. No. O sea, a mí lo que me parece que debe buscar el cronista o lo que busco yo como cronista es que la sociedad se entere, sienta, reflexione y eventualmente haga algo. Pero es la gente. O sea, yo... Es una postura, pues... Y se parece al historiador en el sentido que cuenta la historia inmediata, ¿no? Es un historiador del inmediato, del cronista. Pero, ojo, no quiero que piensen que el cronista no tiene una intencionalidad por tratar de cambiar las cosas. La tiene. Lo que pasa es que la visión de ese cronista no es la de lograr que tenga un golpe de conciencia el gobernador o la Suprema Corte de Justicia, sino que más bien más gente se vaya informando y va a ir reflexionando y se genere una transformación, ¿no? Que esto es un proceso, pues, más largo, ¿no? Más tardado. Y hay mucho periodismo, investigación, que entre comillas, que no tiene nada que ver con la Casa Blanca y con otros trabajos que sobre todo han hecho el equipo de Carmen Estegui, que en realidad son filtraciones que algún funcionario le da al periodista o al P-Medio un expediente para que atacar al contrario porque ya no le funciona al presidente o porque le cayó mal al gobernador. Y entonces se presenta eso como una investigación, pero en realidad son mensajes que se mandan los grupos del poder a través del periodismo. Yo no quiero hacer eso. Lo que más detesto, y me ha tocado hacerlo a veces involuntariamente, un mensajero del poder, pero yo lo que busco sobre todo es, y ahorita lo vamos a ver en la inmersión, es a la gente que no tiene oficinas de comunicación social, a la gente que no tiene voceros, a la gente común. Esa gente me parece que es la que tenemos que involucrar en nuestras historias, en el periodismo, para que el periodismo vuelva a tener algo de sentido y no sea un ejercicio propagandístico. Sin duda, yo tenía un programa de radio que a lo mejor revivo el otro año, que se llamaba Los Perros Románticos, que se retoma un poema de Roberto Golaño y somos puros periodistas. O sea, un periodista es un romántico, y sobre todo en este país, eso sin duda, pero eso no quiere decir que seamos ingenuos. O sea, yo por eso he estado hablando de que cada historia tiene que tener una táctica, que tiene que tener una intención y que tiene que buscar cambiar las cosas. Pero eso lo veo en un sentido romántico, por supuesto, pero no ingenuo, ojo. O sea, romántico más bien en el sentido utópico, idealista, con principios, con valores, como me imagino la mayoría de ustedes, y eso se tiene que notar de alguna forma en lo que yo hago. Pero soy también alguien que tiene que buscar de una manera realista incidir. Y yo creo que algo pasa con las historias. O sea, a mí, por ejemplo, me tocó hace unos años dar a conocer una terrible masacre que hubo en un pueblo de Coahuila, que se llama Allende, en la región de los cinco manantiales. Y ahora, digo, no es que se han cambiado las cosas, pero ha habido visitadores internacionales, hay un informe que hizo Sergio Guayo tres años después de lo que yo publiqué. O sea, ha habido cosas. O sea, uno colabora, uno pone un ladrillo y viene alguien más y pone otro ladrillo y se va construyendo la historia de nuestro país y eventualmente la conciencia también del país para poder cambiarlo. Ahora, creo que eso está muy influenciado por el medio en el que publiques. ¿Cómo planteaste esta pregunta? ¿Cómo vas subiendo tu...? Ahorita tú ya tienes el prestigio de los libros escritos. Pero ¿cómo se labra ese camino, el cronista hacia mí? Porque lo importante es, bueno, como tú dices, la sinceridad al tratar de hacer incidir en la sociedad la verdad, ¿no? O sea, tú estás convencido de tus principios y lo quieres hacer, pero lo que quiero decir es, lo importante es que sea un medio en donde haya más difusión. Pues sí, eso es... Aquí en México sabemos que todo está dominado por la derecha. Eso es siempre un problema, pero yo ahí voy a ser optimista. Yo creo que a diferencia de cuando yo empecé a trabajar en el 97, ahora hay menos verticalidad en los medios. O sea, la comunicación ahora... No, también es una utopía decir que ya es horizontal y todo el mundo puede escribir y publicar, pero ahora hay una mayor horizontalidad en la comunicación. Ya no está tan hegemonizada por unos cuantos grupos. O sea, hay posibilidades de escribir y de trascender con una historia si esta historia es buena, si esta historia está bien escrita, aunque no tengas un medio. Porque la gente ya... La gente incluso ya no lee... Ya la gente no te dice vi en Milenio o vi en la jornada de esto, te dice vi en Facebook o vi en Twitter la nota. ¿Viste la nota en Twitter o vi en Facebook? No sé qué. O sea, también está cambiando la manera en la que se recibe la información. Entonces, si cualquiera de ustedes hace un buen texto, una buena investigación con mucha profundidad y se mete por ahí en esa dinámica de las redes sociales, tendría mucho más posibilidades de ser conocido. No quiero decir que todo el mundo se va a enterar y va a generar un impacto tremendo, pero eso hace 16 años o 20 años era impensable. O sea, era un sueño guajiro. Bueno, hoy me parece que hay más esas herramientas. Y es así. Yo, por ejemplo, los periódicos, yo leo... Yo no leo periódicos, yo leo periodistas. Yo me levanto en las mañanas y tengo mis periodistas de La Jornada, de Reforma, de La Universal, hasta de Excelsior tengo periodistas que leo. Y ahora uno lo puede hacer así. Ya no tienes que casarte con un periódico, sino que vas leyendo a periodistas o autores que te van interesando. Entonces, ahí es donde cualquiera de ustedes puede finalmente, con un buen texto, con una historia importante, pues entrar a esta nueva dinámica de comunicación con menos dificultades que las que se tenían antes, me parece. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta? ¿Quién paga o cómo vives de esta crónica? Es una bronca. Es una gran bronca. Mira, la mayoría de los textos que yo he hecho no compensan el trabajo que yo les he dedicado. O sea, podría decir que ni es más ninguno. O sea, de hecho, no es la mayoría. Ninguno de los libros ni crónicas de largo aliento me reditúan económicamente lo que yo he invertido de tiempo, de trabajo, de recursos también. Entonces, ¿cómo lo haces? Ahí vuelvo a lo que decías tú hace rato provocadoramente, el romanticismo. O sea, uno busca la forma de cubrir los demás, los gastos para que, pues como quiera tú hagas tu historia y tu hijo pueda ir a la escuela y hacer todo eso. ¿Y cómo haces eso? No sé. Lo personal, yo reviso guiones de series de televisión a veces, así, en las noches o trabajos así. Pues sí, hago cosas alternas, pero nunca te va, o sea, eso creo que ya lo sabemos todos. No solo el periodismo ni la literatura te van a compensar ni te van a permitir tener una vida holgada y desplicente como lo pudieras, tú estás a tiempo, tú eres economista, tú todavía puedes salvarte de estas penurias, pero es otro tipo de riqueza la que uno va acumulando, ¿no? Bueno, entonces, como segunda etapa está la inmersión, que es la investigación y que es el corazón del periodismo, ¿no? Que es el ir a ver, el ir a encontrarse con los hechos o con los acontecimientos que uno quiere retratar. Aquí tengo una cita que, no sé si, bueno, no, si alguien, alguien quiere leerla, es una cita de Martín Caparrós, que me gusta a mí bastante. No sé si, sí. Inmersión. Me gusta salir a hacer una crónica porque me parece que me pongo primitivo, que recupero ese atavismo del cazador que sale a hacer, a ver qué encuentra, cómo sabe que tiene un tiempo limitado, un hombre infinito y así, sucesivamente tiene que estar atento todo el tiempo, mirando, pendiente de qué va a pasar. Es de las cosas que más me entusiasma, pensar que todo lo que hay por ahí puede ser materia de lo que voy a aportar. No pensar si voy a hablar con el ministro. Con el ministro, el único, ay, aquí no sé por qué no se lo completó. Bueno, no pensé, nada más, de todo lo, es de las cosas que más me entusiasma en pensar que todo lo que hay por ahí puede ser materia de lo que voy a contar. O sea, esta vitalidad que les decía, esta curiosidad, o sea, sin curiosidad no se puede hacer una crónica y agregaría, poniéndolo un poco en los términos en los que Caparrós lo dice aquí, sin la vitalidad, sin la intención, tenemos que salir con esas ganas de entender, de comprender como un acontecimiento. Y la ventaja que tiene el cronista es que todo es una oportunidad narrativa, cualquier cosa que está ocurriendo es una oportunidad narrativa. Yo, por ejemplo, el martes, la semana pasada que no pude venir con ustedes, voy al, yo no alcancé, el gobierno cubano tarda un montón en dar las acreditaciones de prensa para los periodistas enviados. Yo estaba, la mía estaba en trámite, hay un evento de despedida a Fidel Castro en la Plaza de la Revolución, están, pues, 20 presidentes y reyes y demás en el templete, está Salinas de Gortari, por cierto, también ahí, y hay un área especial para prensa que no está en el templete pero está cerca y yo, y era un buen ángulo para ver un poco cómo se movía la gente en el templete, que es algo que a mí me interesaba ver un momento y luego ya, pues, estar más bien con el pueblo cubano a ver la manera en la que reaccionaba, cómo estaba ante la despedida de Fidel en La Habana, pero no pude entrar, no pude tener como ese acceso a la élite, que como quiera, aunque sea un país comunista y demás, tiene una élite. entonces termino, termina el evento, yo estoy siguiendo a varias gentes, estoy entrevistando a médicos, a soldados que están ahí, a veteranos de guerra que están ahí y me entero que, o más bien, yo he ido muchas veces a Cuba y sé que hay cuatro o cinco hoteles que es donde normalmente se mueven las delegaciones de los países amigos de Cuba, de Venezuela, de Ecuador y de Nicaragua fundamentalmente. Entonces me voy a uno de ellos pensando en encontrar a Correa con quien yo ya he entrevistado antes y tal. Y llego y pues no, Correa se fue directo al aeropuerto y se va. Entonces bueno, pues me quedo ahí, me quedo ahí, me entro al hotel, me meto, me meto a un restaurante, estoy como apuntando mis notas y de repente entra frente a mí un tipo que es igualito a Fidel Castro, más que más bajito. Entonces lo veo y digo, se preguntó la mesera, estábamos, era la única mesa aparte de la mía, ya era la medianoche, era el hijo de Fidel Castro, el primogénito, que venía con su familia y con Frey Beto, el fraile este que creó la teología de la liberación. Entrando ahí a Sinai, imagínense, después de este homenaje fastuoso a su padre, él va ahí, estaba más preguntando si les podían atender todavía, o sea, era quien era pero preguntaban a ver si les daban acceso. Entonces, un cronista tiene esa ventaja que todo es una oportunidad narrativa. Para mí, ya yo tenía una escena donde después de este acto masivo donde hablan jeques, emires, reyes y presidentes, el hijo de ese hombre al que se han referido va a cenarse unos, un pollo frito a este lugar, ¿no? Entonces, le da una dimensión más humana, metes la figura paterna en medio del mito y del personaje que representa quizá el fin del siglo XX y demás. Eso es lo rico también de un cronista que si tiene la mirada todo lo puede convertir en una parte de la historia. Entonces, ya me acerqué de mis condolencias, platiqué un rato con él, me dijo que se iba a regresar a Rusia, él vive en Rusia, él es físico nuclear, por cierto, él es un, ¿tú lo conoces? ¿lo conoces? Es un tipo brillante, además es muy paradójico porque es alguien que se dedica como físico a destruir mitos, a destruir la magia, a explicar las cosas y veníamos del encumbramiento de su padre como uno de los grandes personajes del siglo XX y probablemente ya parte de una mitología de la historia reciente. Entonces, bueno, eso es algo como rico del cronista y que es muy parecido a lo que tiene el escritor, que todo lo puede convertir, todas sus experiencias, sus tragedias, sus aventuras lo convierte en parte de su texto. El cronista igual en ese sentido, pero obviamente siempre recalco que sea algo que uno testigue, yo no puedo inventar al hijo de Fidel Castro primogénito cenando ahí pollo frito de mi cabeza, tengo que haberlo visto y haber estado platicando con él unos minutos. Entonces, hay que entender también cuando salgamos a hacer nuestras historias qué es lo que mueve a la gente de la que queremos hablar. O sea, todos los que estamos aquí nos levantamos cada día por unas cuantas razones, por el amor a nuestra familia, por el dinero hay quien se levanta, por la traición o porque alguien quiere ser trascendente también con la literatura. todos tenemos motivaciones en la vida y el periodista no es un psicólogo pero sí tiene que tener como una capacidad de mirar a la gente y de entender qué es lo que mueve a cada persona y a la hora de estar hablando con esas personas entender sus motivaciones para poder hacer una comunicación de verdad. y bueno aquí hay una lista que vamos a ver muy rápido de motivaciones sobre la gente que se levanta por el placer por los extremos la gente por la trascendencia por la venganza por el reino entonces esas motivaciones es importante que las tengamos en la mente sobre todo para que insisto tengamos esa buena comunicación y podamos entender de verdad a la persona con la que escribimos de la que vamos a escribir porque nosotros no somos periodistas que estamos creando o buscando llenar el personaje que ya definimos en nuestra idea inicial el estereotipo aquí necesitamos al malo aquí está el bueno aquí a mí me pasó algo por ejemplo con Carlos Slim en el 2007 empiezo a investigar o sea bueno más bien regreso de Oaxaca de vivir en Oaxaca un tiempo y de estar además en Chiapas y en Guerrero antes y ver la injusticia en su máxima expresión no solo en lo político sino en lo social ver gente literalmente muriendo de hambre gente muriéndose de tuberculosis de diarrea muchas cosas muy fuertes y en el 2007 regreso al DF y veo que el hombre más rico del mundo es por primera vez un mexicano y me me impresiona eso me molesta después de lo que había visto me duele aquí en la entraña y entonces empiezo a investigar empiezo a investigar sobre este personaje y bueno me voy dando cuenta que Slim es un un personaje seductor que muchos de los más críticos de este país de las mentes más lúcidas como Carlos Monsiváis como Don Julio Scherer como Fernando Benítez y demás los cautivó en su momento incluso López Obrador incluso Fidel Castro Fidel Castro decía que Slim era uno de los empresarios más admirables del mundo López Obrador lo excluye de la mafia y me voy dando cuenta también mientras investigo que es un personaje que tiene esta contradicción y finalmente lo entrevisto también varias veces y entiendo que fue lo que sucedió que es alguien con un carisma un cierto carisma personal entonces era muy fuerte para mí porque es alguien que mínimamente mínimamente ha perjudicado al país más en un estudio de la OCDE no sé lo que yo diga o que una ONG diga en ciento las prácticas abusivas y monopólicas de sus empresas han perjudicado al país en 129 mil millones de dólares México ha perdido esa riqueza la sociedad mexicana ha perdido esa riqueza por las prácticas del DIM o sea es alguien que representa una violencia económica tremenda o sea que ha matado mucha gente que ha generado sufrimiento es una violencia tremenda pero que es un tipo muy afable en su trato entonces ¿cómo construyes esa historia? pues si yo me basara en mi estereotipo y en el estereotipo que además que tiene que es un millonario pues digo es un o sea omitiría el poder de seducción que él tiene en corto con las personas en la capacidad que él tiene de ser afable entonces una oportunidad que da la crónica es que esas contradicciones que son las contradicciones de todo el ser humano se las transmita al lector y que el lector resuelva o sea aquí está este hombre aquí te tengo documentado que represente esta violencia económica este monopolio esta desigualdad pero también tiene estos rasgos en su trato humano y sencillo que no tendría necesariamente que corresponder con el estereotipo que hay de un oligarca ¿qué quiere decir eso? pues cada quien habrá que interpretarlo ¿no? y entonces eso es algo que hay que tener también que puede ser muy muy claro o sea que no repitamos prejuicios o estereotipos sobre las personas estoy hablando de un personaje pues el más extremo que pueda haber yo creo uno de los más extremos que pueda haber en este país pero eso se repite en muchas otras historias de la gente común o sea el pobre es pobre y siempre va a estar llorando y va a estar triste en las historias de los periodistas pero no es cierto yo he entrevistado un montón de es que entonces la labor de un cronista debe de ser como la de un detectivo social en la cual desenmascare este tipo de personajes y haga ver en realidad quienes son exacto por supuesto caras y todo eso te va a presentar a Slim como un empresario exitoso pero al venderle la red telefónica de todo un país en una cuarta parte de lo que tiene su precio en el mercado y aparte a pagos hasta aquí digan se vuelve rey 129 mil millones o sea 129 mil millones de dólares eso mató más gente que en los Zetas pues o sea es así pero ojo porque cautivó a Fidel Castro a López Obrador o sea hay que plantear esa problemática hay quien va a decir no pues es que nos compró por su dinero o lo intimidaron o no sé qué cada quien tendrá una reflexión pero a lo que voy es que tratemos de no repetir el estereotipo Slim tiene dos estereotipos es el prestanombre de Salinas de Gortari para la mitad del país y para la otra mitad es el gran empresario emprendedor y con visión pues resulta que no es ni una de las dos cosas es una mezcla tampoco es prestanombre de Salinas eso me parece con lo que yo investigué y tal no es entonces ahí es a donde voy cuando estemos haciendo nuestra investigación no vamos a repetir nuestros perjuicios yo empecé este texto pues casi iba a ser un panfleto contra él pero de qué sirve un panfleto más de qué sirve mejor meterse entender y exhibir esa figura y eso pasa me parece que en cualquier otro en otro en otro tema en un extremo distinto en San Fernando ubican San Fernando Tamaulipas es un lugar muy bonito en serio muy bonito un valle precioso yo ahí de niño me acuerdo de las lluvias de estrellas un lugar precioso pero que está marcado por ser el sitio donde han ocurrido las peores masacres por lo menos en el hemisferio occidental del siglo del siglo XXI la masacre de los 32 migrantes han sido encontradas más de 400 restos en tres fosas distintas en un año y todavía falta escarbar y encontrar más porque aún sigue siendo muy peligroso investigar que es lo que ocurre bueno un día hace dos o tres años el alcalde el nuevo alcalde de San Fernando un dentista llega y me habla y me dice oye te voy a invitar para que vengas a ver el nuevo San Fernando ya vamos a superar esta mala imagen que tenemos no se que en Semana Santa 20 es una sorpresa pues ahí voy en Semana Santa hace tres años creo me topo con que al alcalde se le ocurre para cambiar la imagen que tiene San Fernando y para que la gente cuando vea en Google que ponga San Fernando Tamaulipas ya no encuentre fosas se le ocurre romper un récord mundial Guinness y hacer el coctel de camarones más grande del mundo así concluyen tal cual entonces me parecía una barbaridad pero bueno era una cosa también que hablaba del voluntarismo que hay por cambiar la imagen pero de de la desconexión de la realidad y el sufrimiento de la gente entonces simple y sencillamente lo que hice fue contar pues como habían llevado una copa gigante de vidrio y habían matado 20 mil camarones peneidos esos chiquitos echado no se cuantos litros de salsa roja y el gobernador había llegado en un helicóptero a unos un kilómetro y había inaugurado y se había ido al helicóptero inmediato y del récord Guinness una muchacha rubia desde Londres había mandado un video no había mandado a nadie el récord Guinness porque tenían miedo del lugar y ya lo que hago es como contar eso y es un retrato y el alcalde me escribió oye muchas gracias por haber retratado y obviamente la mayoría de la gente leía con espanto lo que había lo que había pasado entonces ese me parece que es el el pulso que debemos de tener o sea yo yo contextualizo y digo que es el lugar donde han ocurrido masacres todo eso que les he contado pero hay que respetar los hechos y hay que respetar también las motivaciones de la gente es alguien que se equivocó ¿verdad? desde el punto de vista de muchos de nosotros pero es alguien que tenía esa intención entonces ahí hay que reflejarla en la historia eso eso me parece como muy 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 importante yo por supuesto que a veces hago trabajos frontales o sea el trabajo que voy a sacar mañana en Al Yacira ese es ese es de contra el Estado mexicano y ese es así de evidencias cada escena que ustedes ven ahí o cada testimonio es una prueba de como este gobierno fomenta la impunidad o sea de como se monta sobre la impunidad pero porque tenía yo en mi idea inicial un objetivo distinto una táctica distinta normalmente a mí me gusta hacer crónicas donde la gente ponga una parte la gente que lee las historias mis historias también haga una interpretación y se vaya apropiando y la gente sea la que haga esta conclusión de no mames pinche alcalde que pendejo o sea que pero me interesa que esa reacción la tenga el lector ¿no? yo creo que hay un dicho que dice sigue a los que buscan la verdad pero aléjate del que diga que ya la haya encontrado eso hay que en lo de Slim por ejemplo eso de entrar por el lado de sus gustos de lectura bueno entras y pues te encuentras un personaje diferente del rico no lee nada ahorita vamos a hablar de eso eso fue un recurso en la entrevista ahorita voy a mencionar justo esa parte de los libros de Slim la pregunta ¿cuál sería la diferencia entre un historiador y un periodista por ejemplo un periodista también sería quien investiga no sé un ejemplo a Pancho Villa o sea ¿qué sería el periodista quien investiga lo más reciente? sí que tiene que tener un sentido de oportunidad o sea es algo que es desconocido y el historiador no necesariamente el historiador documenta cosas que ya más o menos se han sabido y las estructura en una cronología del tiempo y demás un contexto el periodista tiene que revelar algo que no es conocido que es importante además para la sociedad en su momento o sea yo podría ser si yo descubro que Pancho Villa ¿qué cosa Pancho Villa? no sé algo de Pancho Villa que no se sabe que ningún libro historia y lo publico hoy en día pues sería una nota periodística no sería un trabajo histórico sería una revelación digo que es muy difícil a tantos años pero es distinto ahora aquí hay cosas de recomendaciones generales antes de salir a hacer la inmersión que yo les recomiendo que estudien mucho que lean yo pongo yo no digo investigación sino inmersión porque para mí uno se empapa de eso o sea yo no sé por ejemplo estaba escribiendo hace unos meses una historia de un pianista Vallenato de Valledupar de Colombia que tocaba en un grupo que se llama El Combo Colombia un grupo que fue masacrado en Monterrey 18 integrantes fueron llevados a tocar por los Zetas a un lugar después de que tocaron los bajaron los llevaron a una noria los mataron uno por uno y murieron entonces yo uno de los 18 era un pianista joven de Valledupar Colombia el único extranjero yo estuve en Valledupar estuve en la casa de él estuve con su familia muy humilde y estoy escribiendo algo de eso entonces mientras escribía yo me la pasaba oyendo Vallenato todo el tiempo o sea estaba haciendo otras cosas y tal y el Vallenato o sea uno tiene que estudiar y tiene que meterse y tiene que como generar una una densidad o sea tratar aunque no esté directamente yo no voy a meter una canción Vallenato a la historia pero uno tiene que empaparse tiene que hacer una inmersión de verdad otra cosa es ser consciente bueno aquí otra cosa es armar un archivo de inmersión ¿se acuerdan que les hablaba al principio de hacer un proyecto de inmersión donde está la carta personal y demás? entonces también hay que hacer me parece un archivo de inmersión el mantenerse actualizado o sea yo por ejemplo tenía una alerta en Google de todas las noticias que salían de Valledupar o del Combo Colombia para estarme informando del día a día aunque yo ya tenía mis entrevistas y mi trabajo hecho ¿no? y luego otra cosa es pues ser como consciente de los riesgos ¿no? esto ya es una cosa más de ver las ubicaciones a dónde vas a desplazar cómo vas a llegar ahí a mí me ha tocado para ir a algunos pueblos del noreste de México donde hay halcones a las entradas o focas se ubican las focas también los halcones son los que están en patrullas o en coches y las focas son los que están parados en las calles así como que están así como viendo y reportan quién se mueve entonces a esos lugares cualquier reportero que llega es identificado inmediato y no puede ser tu trabajo porque cohibes a toda la pones en riesgo a la gente que tú quieres entrevistar y tú te pones en riesgo entonces lo que yo he hecho es desfrazarme de cura o sea ponerme una sotana y llegar como si fuera a ver a la iglesia al padre entonces les parece normal y ya en la iglesia ahí hago las reuniones con la gente las víctimas que me cuentan sus testimonios o sea uno tiene que pensar en ese tipo de problemas y cómo solucionarlos no tener esa conciencia otras veces me ha pasado también cosas más concretas como en el 2007 o 2008 hubo un huracán en Quintana Roo el huracán Din y yo estaba aquí en la ciudad y no había cubierto un huracán un poco por imbécil dije bueno voy a cubrir un huracán no nunca he escrito un huracán entonces fui a a investigar este huracán bueno a hacer una crónica del huracán el huracán iba a entrar o entró por Majahual que es un cabo que está entre Chetomal y Cancún por Carrillo Puerto o Chan Santa Cruz como dicen los mayas entonces el huracán iba a entrar en la madrugada y había denuncias de otros huracanes de afectados por otros huracanes de que los militares llegaban antes y se robaban cosas como evacuaban todos estos pueblos y comunidades pasaba el huracán y los primeros en llegar eran los militares y hacían rapiña y entonces llegaban entonces a mí se me ocurre pues tratar de llegar antes que los militares pero se me ocurre hacerlo en un sur entonces pasa el huracán el ojo del huracán y yo voy en un sur en esta recta y me volteo y el coche queda en pérdida total iba conmigo una amiga periodista muy buena periodista Daniela Rea y ella ella estuvo a punto de morir prácticamente por esa imprudencia de ir a querer ganarle a un huracán la batalla y además en un sur de pacotilla entonces o sea uno tiene que pensar todas las cosas también cuando va a estar haciendo esto lo que les decía de la permanencia también al principio como de no ir una sola vez hay que ir y volver y volver y volver y entender bien lo que se está se está diciendo ¿no? es bueno son cosas que pueden ser sentido común pero que a veces a la hora de estar trabajando nuestras historias por la intensidad con la que lo estamos haciendo se nos olvidan o dejamos o nos brincamos algunas entonces es muy importante que seamos conscientes de que estamos hablando con otras personas que tienen sus broncas cotidianas que se abren un espacio de tiempo para compartirnos su testimonio de algo que no sabemos si ellos quieren contar o no que muchas veces ellos también tienen lo tienen internalizado y todavía no lo pueden superar y que nosotros funcionamos para ellos como una especie de terapia entonces tenemos que ser muy muy conscientes y muy pacientes otra cosa también es es la franqueza a mí me parece que es lo más canalla del mundo llegar con una cara con un entrevistado con tal de que nos dé la entrevista y luego escribir otra cosa o sea a mí me parece que tenemos que decirle en su cara a la gente lo que vamos a escribir sobre ella o sea eso es una cosa muy muy pues muy 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 básica que todo mundo estamos de acuerdo pero que no siempre se hace a veces con tal de conseguir la entrevista o eso mostramos una máscara y luego ya que nos dicen lo que queremos escribimos otra o sea hay que ser hay que asumir con con pues con con franqueza ¿no? las cosas hay también como recurso como recomendación para ustedes la gente no sabe que es una crónica mucha gente pues no sabe que es una crónica o tiene una idea muy general de lo que es una crónica entonces hay que enseñarle lo que nosotros queremos hacer mira yo quiero hacer una historia o sea una crónica es una historia como esta si quieres leerla para que te des una idea de lo que de lo que a mí me interesa escribir a partir de hablar contigo de estar contigo entonces así también vas involucrando a a la persona en lo que a ti te interesa conseguir y la persona te puede decir ah no no me interesa o bueno no si me interesa más y a lo mejor te ayuda te ayuda más entonces eso también es importante hay que intentar evitar el anonimato aunque a veces es 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 necesario y a veces es necesario que incluso a mí me ha tocado gente que me dice cosas en grabadora testigos de cosas delicadas y que me dice póngalo no sé qué y uno tiene que proteger a a esa gente de sí misma a las fuentes de sí mismas o sea no no podemos ser tan miserables decir no pues ya lo grabé y ya se chingó yo lo voy a publicar como pasa muchas veces o sea tenemos que ser conscientes de los riesgos en los que vamos a meter a las personas por lo que hagamos y luego hay recomendaciones de observación o sea tomar en nuestras libretas de apuntes pues anécdotas escenas que hayamos presenciado cosas o sea acuérdense que el cronista está viendo acontecimientos perdón justo sobre lo que acabas de tocar ¿cuál consideras y si lo consideras cuál sería la parte donde entra el concepto artístico en una crónica ¿la tiene o es ahí voy ahí voy todavía ahí voy es que estamos en la obra gris en la talacha pero hay una parte de inspiración que es como el escribir entonces pero esto es esto es todas las sensaciones ahí metidas vamos al campo a investigar a sentir cosas y lo que les estoy diciendo son recomendaciones de que tomen apuntes de las escenas de anécdotas que vean de frases que les parezcan muy importantes de obviamente datos duros de olores que sientan o sea eso llena sus libretas de todo esto por ejemplo ¿cómo tú recomiendas ordenar esos apuntes por ejemplo un diario de campo ¿cómo lo trabajas tú? yo mira yo tengo normalmente dos libretas una libreta donde escribo como les puse ahí voy a poner yo me hago una caligrafía no tengo o sea escenas que son cosas que yo presencié una escena pues es el el alcalde se paró y abrió el cajón del escritorio y había una pistola lo cerró y regresó para darme la entrevista entonces yo escribo esa escena el alcalde se para y abre el cajón del escritorio para ver pistola o sea obviamente en deprisa pero luego también apunto en otra parte o con una marca distinta una frase el narco me hace los mandados así entre comillas o sea hay que tener como una mente ya entrenada para hacer esa clasificación de escenas de frases o de datos el alcalde dice no son son 5 mil personas las que se han ido del pueblo desde que llegaron esos cabrones de los Zetas ya 5 mil y vas armando ahí tu tu libreta de información y de de este tipo de de datos lo tengo otra libreta que es más una libreta una cosa rara que es como emotiva donde yo escribo cosas que voy sintiendo o disgresiones o recuerdos o a veces cosas que no tienen nada que ver pero que después voy a averiguar porque se me ocurrieron en mi inconsciente en ese momento entonces esa otra libreta me va a servir cuando esté estructurando el texto porque ya cuando estructura el texto va a ser muy difícil muy diferente a este momento de la inmersión en el que todo es intenso todo es vivir los 5 sentidos en la estructura es todo lo contrario es encerrarse casi como un monje y ponerse a estructurar entonces aquí rápido un archivo de inmersión o sea ya después de que investigaron de que estuvieron haciendo todo el recorrido hablar con mucha gente un archivo de los personajes los datos básicos de cada uno de ellos las motivaciones personales que ustedes creen que tienen los misterios las cosas que no lograron descifrar de esos personajes luego pues obviamente hacer carpetas con las transcripciones de las entrevistas los documentos las fotos los audios los videos que consiguieron y luego hacer esto es muy importante hacer una lista de las escenas o sea esta escena que les decía por ejemplo alcalde se para y hace eso tal o sea hay que ponerla hay que hacer una lista como de 20 o 30 o las 50 escenas que tenemos una base de datos duros y hacer una cronología luego ya viene la estructura la estructura es esto que platicaba que es ya que fuiste de cacería y que tienes todo eso recolectado te metes a un cuarto y empiezas a ordenar todo lo que tú encontraste y empiezas el proceso de escribir todavía no estás escribiendo empiezas a organizar la información empiezas a a decir ah bueno primero que nada tengo que ver si la idea que yo tenía inicialmente corresponde a lo que yo estaba buscando dices no pues sí o tiene este matiz es diferente o no no tiene nada que ver con lo que yo esperaba encontrar entonces igual y ahí se acaba tu trabajo y regresas a la inmersión pero si no si sientes que está sólida la idea que estuviste trabajando o te interesa el viraje que tuvo si es que tuvo la idea pues empiezas a estructurar entonces es lo que decía confirma su escarta la idea inicial piensa en qué cosas vas a revelar que no sean conocidas para la gente de tu investigación de tu inmersión escribe yo le recomiendo escribir unos retratos de cada uno de los personajes principales o sea escribir fulano tal es así tiene estos rasgos o sea presentarlos escribir también escribir los lugares y escribir escenas y desgresiones una crónica es fundamentalmente una serie de escenas y desgresiones eso es una crónica es una crónica es una escena tras otra hay crónicas muy emocionantes que parecen a veces casi una película te atraen o un cuento porque están construidas escena tras escena toda la crónica es una amalgama de escenas y entonces tú vas sintiendo la acción todo el tiempo como lector eso está bien pero a mí me parece muy difícil de lograr y me parece también que se puede hacer a veces un uso excesivo de la acción o de las escenas y terminar por ser superficial a veces cuando pones muchas escenas generas esa sensación del lector de interés pero puede ser que no le expliques lo que quieres que entienda entonces por eso las disgresiones a mí me parece que son importantes o sea construir nuestras crónicas con disgresiones ¿qué es una disgresión? pues es un mini ensayo una pequeña reflexión que tú haces como autor del texto basado en lo que investigaste en los datos duros y eso te puede ayudar a conducir al lector hacia la reflexión que te interesa o que tú entendiste con toda esa experiencia obviamente si hay crónicas perfectas impecables que son muy trepidantes y muy profundas con solo escenas pero es muy difícil muy difícil yo considero que hay que organizar muy bien las escenas y tratar de incluir disgresiones en los textos bueno lo de confirmar la idea noticias la escena ¿cuál es decir destacaba la parte de inserción? o sea ¿tienes esta parte de estructuración en varias veces? no ¿tienes decir que ahí termina la etapa de inmersión? tú o sea cumples tus objetivos que te trazaste en el proyecto de inmersión y luego te sientas a la estructura y a mí me ha pasado que ya me según yo ya terminé pero me siento y empiezo a estructurar y me doy cuenta de que de que no tengo suficientes escenas de que no entendí bien a los personajes o sea por eso por eso es importante hacer este trabajo de estructura que es ponerte a pensar escribir ¿qué es? escribir es pensar eso es entonces la estructura es la parte más racional de ese proceso donde tú ves lo que encontraste y haces un balance y ya y a veces dices no pues me falta y tengo que regresarme ojalá que no lo tengas que hacer varias veces ¿verdad? por eso es muy importante al principio dedicarle algo de tiempo a la idea al proyecto de inmersión para que puedas abarcar todo lo que quieres en su momento pero si no pues bueno regresas y ya no pasa nada también luego nada más una cosa de cómo se construyen ustedes dirán pues que es difícil es hacer una crónica porque si requiere las escenas no vamos a estar presentes en todo pero las escenas no necesariamente son escenas que presenciamos sino que se pueden hacer escenas recreadas conforme los testimonios que nos da la gente ¿no? o sea hay quienes dicen volviéndolo el cuento la literatura es que cómo el cronista sabe lo que pensaba el tipo antes de que lo mataran perdón de que matara a alguien bueno porque entrevistó al tipo y el tipo le dijo pues la verdad es que yo estaba pensando en mis hijos antes de jalar el gatillo y si él te lo dice pues tú puedes poner a la hora de construir esa escena fulano de tal pensaba en su hijo pequeño antes de disparar el gatillo con el que mató a tal mujer ¿no? o sea cuando hablamos de escenas obviamente las mejores son las que presenciamos directamente pero también hay que saber que podemos recrear escenas conforme a la mayor cantidad de testimonios que podamos tener o testimonios confiables y hay escenas pues que nos dan información hay escenas que nos dan contexto con toda una clasificación que ahorita ya no las desgraciones también les comentaba que son pueden ser históricas ¿no? o sea por ejemplo cuando investigo a Slim me doy cuenta que él tiene un hermano que se llama Julián Slim que fue comandante de la elección federal de seguridad comandante en la PGR y que cuando Slim empieza ya a despuntar como gran empresario en los 80 él desaparece o sea un hombre muy poderoso en las cañerías del sistema de repente se desvanece cuando su hermano vuelve cuando se vuelve ya una figura pública y empieza a recibir estas concesiones como la de Telmes entonces yo ahí hago una disresión en el texto diciendo que quizá la historia de Rómulo y Rembo para que se pueda fundar el imperio de Roma hay que matar uno de los dos hermanos tiene que desaparecer para ocultar todo lo que hay detrás entonces eso es una disresión que yo puedo poner el texto para orientar al lector hacia donde yo he entendido las cosas que he investigado otras son personales una experiencia que tú tuviste que quieras reflejar a la hora de haber contado ya el hecho las fábulas y bueno los números también hay que convertir los números en datos la entrada y el final pues son muy importantes o sea a veces nos jugamos ahí todo si una entrada no es lo suficientemente interesante en una crónica puede ser que nunca nadie vaya a leer nuestro texto pero ojo a diferencia de las notas informativas para quienes son periodistas aquí no en la crónica no tienes que contar todo el primer párrafo como dice la nota informativa aquí tú tienes que ir más bien haciendo un índice presentando al lector algunas de las cosas que le vas a ir contando a lo largo del texto que le propones que lea y que en este caso es un texto largo trabajar mucho las oraciones no usar la mejor escena al principio bueno otras recomendaciones que ahí van a poder revisar luego ya que termina uno de estructurar hace una cosa que yo le digo esqueleto que es donde ya identifique yo las escenas más fuertes que me interesan más y esas las empiezo a acomodar en un en un documento y luego hago un esquema dividido dividiendo en bloques ya sea de tiempo de personajes de situaciones de lo que yo crea que funciona mejor para contar la historia y empiezo a generar un borrador un esquema del texto y luego viene lo que preguntaba ¿cómo te llamas? Juan Martín preguntaba Juan Martín ¿qué es la parte más artística o más inspirada? ¿qué es la parte más literal? ¿es la de la voz? eso me lleva a hacer una pregunta perdón nomás aquí es ya tú ya hiciste todo el trabajo aquí parece el trabajo de estructura parece un trabajo como de ingeniero ¿no? como de ingeniería y eso es y aquí viene otra vez la parte artística aquí ya empiezas ahora sí hiciste todo tienes todo bien estructurado ahora sí suéltate a jugar con el lenguaje a construir una narrativa ¿a partir de tu voz o de lo que piensas que un tercero vale? es que creo que lo ideal es tener una voz propia pero es muy difícil de lograr una voz propia o sea se trabaja mucho para lograr una voz propia y sobre todo como cronista y esa voz propia es una voz como tu voz natural o sea es una voz que es única que aunque no viniera tu nombre la gente va a saber o sea tú lees un texto de Paco Taibo quítale el nombre y vas a este texto de Paco Taibo o si no se inspiró en Paco Taibo o sea eso es una voz propia pero eso es muy difícil de lograr o sea eso hay que trabajarlo con mucha mucha dedicación mucho tiempo pero hay que al principio lo que hacemos es inspirarnos en otras voces yo me inspiraba en Kapuscinski era mi voz era el tono en el que yo quería contarle al mundo lo que yo estaba viviendo y poco a poco he ido encontrando después ya una voz y hay gente que me dice oye pues ya identifico más o menos un texto donde está tu voz pero no es fácil tarda a mí me falta la verdad todavía un buen de lograr esa voz ya cinco minutos y bueno aquí le voy a dejar a Erra pues este la presentación vienen varios consejos que les pueden servir muy muy precisos para trabajar o sea olvidarnos de muchas muletillas que se usan sobre todo en el periodismo presentar a los personajes en el diarismo no hay personajes son fuentes la gente dice no hombre esta fuente tal fuente pero en la crónica las fuentes tenemos que convertirlas en personajes entonces de cada persona que hablamos tenemos que hacer descripción de dos o tres rasgos físicos de esa persona o de su vestimenta o de su personalidad para que el lector sienta también un involucramiento con esa persona que no sea un ente ahí bueno aquí vienen más 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 reflexiones y luego viene ah bueno ya que escribes esto con las 20 escenas que les digo y los esquemas yo les una recomendación es ya armaste tu texto con toda esta guía si puedes y si tienes el valor bórralo o deshazte de él y vete a un lugar ahora sí más lejos y escribe el texto ahora sí sin ver nada o sea con todo lo todo este proceso que ya hicieron y ponte a escribirlo yo lo he hecho pero nunca borro los otros textos la neta y lo he hecho y cuando le llamo la hoguera el ejercicio y me nutre en varias cosas o sea a veces uso la mitad de lo que escribí en la hoguera para el texto final o sea sí y a lo mejor uno de ustedes lo puede lograr que sienta que ese texto que sale sin si ya sin apoyarse en ningún documento ni nada puede tener la fuerza suficiente y luego lo último que es la precisión o sea ya que escribiste ese texto y ya estás feliz y contento y crees que lo vas a publicar ojo hay que hay que hacer una revisión exhaustiva no sólo de los datos o sea yo le recomiendo ya que tenían el texto lo vuelves a leer y revisando puros datos específicos o sea a ver esta fecha está bien si fue el 38 cuando se expropió el petróleo o no a ver o sea verificar todos esos datos luego de los personajes a ver están bien presentados todos los personajes está el mismo balance o no o sea no una lectura revisando todas las cosas a la vez sino lecturas por separado para revisar cada una de estas cosas de las cintas sexuales a ver si es verdad que me dijo esto yo le agregué ahí porque estaba desesperado y quería solucionar ese párrafo y puse una frase entonces hay que ver luego ver la coherencia general de la historia y luego el ritmo también esto que les decía de las escenas y desgraciones no aquí creo que faltan más escenas en lugar de desgraciones o sea hacer esa revisión y luego las previsiones dárselo a leer a más gente ayuda algún colega alguien que no tenga nada que ver con el tema algún especialista del tema también para también prever lo que va a pasar a mí me ocurrió yo dos veces he tenido que salir del país por presiones por amenazas y la segunda fue porque publicó un texto en el que no hice esto no previne los escenarios tras su publicación era el asesinato de un maestro de ping pong en el Estado de México y me parecía una historia pues inofensiva frente a otros que había escrito pero no había dimensionado que detrás podría estar impactado el grupo Tlacomulco en un momento además de todo un escenario que no previne y que cuando publiqué la historia se me vino encima y me hizo salir del país un rato y fastidiarme la vida como no pocas veces entonces hay que pensar en eso hay que también pensar en el riesgo en el que vamos a someter a las fuentes a los personajes que hablamos o sea cómo le vamos a cambiar la vida a esos personajes y no hablo nada más de lo dramático los héroes los personajes que denuncian algo sino la gente que le vamos a cambiar algo porque vamos a contar una historia que a lo mejor sus vecinos lo van a leer y pueden burlarse de ellos o sea tenemos que prever ese tipo de cosas y cuidar la dignidad de los personajes y bueno el riesgo personal que eso ya también sabemos entonces pues ya un poco más apresurado el cierre pero este es más o menos el proceso de trabajo que yo he sistematizado con el que trato de contar historias y que quería pues compartirles un poco para que ustedes lo usaran y lo modificaran y lo hicieran a la forma que ustedes quisieran y bueno pues muchas gracias porque Rayan están